Pero soy una perra en la cama, así que dale pom 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 Ponle carne a mi gana, son, 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 chocate eso con mi bom 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 Perdeno el control pa' ganar los dos, así que dale pom 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 Ponle fuego a mi gana, son, 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 chocate eso con mi bom 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 Pero tú, por vente, dame el gol, si tú me dices ¡Gracias por ver el video!